Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él que aquí en su fin mola para no estar sola poco le iba a querer Luna quieres ser padre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armillo Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño al vino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo y yo no me lo callo Luna quieres ser padre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su piel, cuchillo en mano De quien es el hijo, me hace engaño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo el monte, con el niño en brazos y allí le abandonó Luna quieres ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guardará la luna Una noche en el bar del oro Me decidí a atacar Tú me dijiste diecinueve No quise desconfiar No quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco No vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso Tú contestaste, es que no O empezamos mal y yo Que creía que este era un buen plan Aquella noche fue un desastre No me comí un colín Estas son solo un par de estrechas Nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Los cines y un par de conciertos Empezamos a salir No sé si es esa cara tan rara Un ojo aquí y un bien de allá Vuelta el pedillo de gitana Mujer a medio de mirar Corazón de lo que me acabó De enamorar Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso Tú contestaste, es que no Empezamos mal y yo Que creía que este era un buen plan Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Que si el invierno viene frío Quiero estar junto a ti 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 A las cinco se cierra la barra Del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un somier Taciturno que usar por turnos Cruce navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba A sangres que inciden de malva el amanecer Pero hoy como ha habido regada en el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve a unos novios comiéndose a besos El pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Cruce navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba A sangres que inciden de malva el amanecer Con mi vindecor A sangres que inciden de malva el amanecer Como ha habido en la camión A cuando se acerca para descubrir Que es María con roam病 Que es María con alemcón Sobre Mario de bruces tres cruces, una en la frente la que más dolió, otra en el pecho la que le mató y otra viente en el noticiero. Dos drogadictos en plena ansiedad, roban y matan a Mario postigo, mientras su esposa es testigo desde el portal. Y el que recruten navajas por una margen, brillos mortales despuntan al alba, a sangres que pillen de mal al amanecer. ¡Suscríbete al canal! En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba, con la carita en papá, que llegarás con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con lo baratos que sale mi amor, que te cuesta callarme como besos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida. Algo un nubius. Se litera, aunque por eso esperaba, con la carita en papá que llegarás con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta hoy quizás sí Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo entendía que tú serás? ¿Serás? 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 El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Que tan solo tú me das, me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo sé Perdonarme Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy Por amarte simplemente No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres y puedes olvidarme Tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Es imposible ya lo sé Perdóname Que tan solo tú serás Tú es imposible ya lo sé Perdóname 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 Una idea, un continente, una mirada Casi sin querer Se me escapa Se me escapa Se me nubla No se acaba Casi sin querer No hay nada ya No hay nada ya Tocarte por dentro Besar No voy, no habrá No hay nada a ti ya Volarme Volarme y al tiempo volar Aire, sol y al aire El viento no El viento, el viento no Que sin ti soy nadie Sin ti yo no Sin ti, sin ti yo no Una fuga, un deseo es una parada Casi sin querer Y la duda en sentimiento transformada Casi sin querer No hay nada ya No hay nada ya Tan mejor es caer a tus pies No voy, no habrá No hay nada aquí ya De quien este cielo es de quien Aire, sol y al aire El viento no El viento, el viento no Que sin ti soy nadie Sin ti yo no Sin ti, sin ti yo no No hay nada ya No hay nada ya Tan bello, tan bello es caer a tus pies No voy, no habrá No hay nada aquí ya De quien este cielo es de quien Aire, sol y al aire El viento no El viento no Que sin ti soy nadie Sin ti yo no Sin ti, sin ti yo no Yo no, yo no, yo no Yo no, yo no, yo no Je no, yo no ¡Se están buscando, vacador! ¡Se están buscando, vacador! ¿Dónde estás, matador? ¡Se están buscando, vacador! ¡Se están buscando, vacador! ¡Se están buscando, vacador! ¡Ey! 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 Matador, matador ¿Dónde estás, matador? Matador, matador No te vayas, matador, matador ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los pocillos del pueblo, la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta Llegó la fuerza policial ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mira, hermano, en qué terminaste Por pelear por el mundo Mejor Que suena Son balas Me alcanzan Me atrapan Resisten Vector Jara No calla No callas Matador, matador 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 Te están buscando Matador Matador Te están matando Matador 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 Valiente matador Me dice el matador de los cien barrios Por tenias no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de paz Balas de justicia, soy la voz de los que hicieron Callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, ¿a dónde vas, matador? Matador Oh yeah, matador, matador Hey, hey Hey, hey Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Hay veces que no dejo de soñarte Acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo De olvidarme de toda materia Pero no me atrevo Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro Somos como gatos en celo Somos una célula que explota Y esa no la para No, no la para No, no, no No, 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 no No, 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 no Destapa el champán, apaga las luces Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas Solo pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa que viva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa que viva el fuego de nuestro amor Y las caricias serán la brisa que viva el fuego de nuestro amor El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Tu piel y mi piel Es la memoria que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa que viva el fuego de nuestro amor O fuego de nuestro amor, ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez de más Y otra vez de más Voy a ser luz del H, ser luz del día Pelar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara Una vez de más Y otra vez de más Y otra vez de más Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Oh, voy a... Oh, voy a... Voy a... Oh, 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 voy a... Otra pregunta ¿Están cansados? Cada dolor tiene un hombre Y yo quiero conocer el tuyo Sé que al final de los tiempos Me vas a doler Nunca tuvimos testigos No tenemos ni una foto juntos Es que el lente no registra Gente como yo Que me importa ser vampiro Si igual voy a enamorarme ¿De qué sirve ser inmortal? Si no se puede morir de amor Ya no quiero ser una normal Esta historia tiene un don de Y yo quiero recordarlo siempre Algo de eso que sentimos Me quiero llevar Esta enfermedad que tengo Me hace parecer un poco tonto Por saber las consecuencias ¿De qué sirve ser inmortal? ¿De qué sirve ser inmortal? ¿De qué sirve ser inmortal? Ya no quiero ser inmortal? Ya no quiero ser una normal Soy víctima de un dios frágil temperamental Que en vez de rezar Por mí se fue a bailar Se fue a la disco del lugar Quiso mi disfraz Vivir como un mortal Como no logro matarme Como no logro matarme Me regaló Una visión particular Con lutas de humo Y tilo hasta encuentro Siento el pudor Y quiero entrar Soy víctima de un dios Díscolo y muy singular Que a su antojo fiel Me arrebató A mi mujer El interno en una banana Que la administró Como chulo gran señor Y llegó hasta el fin De confundir Su impunidad Se creyó mi siente Voluntas de humo Y tilo a su encuentro Oh, 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 oh Tiento el pudor Y quiero entrar Lo regalado es mío Y se acabó No lo devuelvo Lo regalado es mío Y se acabó No lo devuelvo Lo regalado es mío Y se acabó No lo devuelvo Soy víctima de un dios Frágil temperamental Que en vez de rezar Por mí Se fue a bailar A la de su encuentro A la de su encuentro Como el año que fue Otra vez el champán Y ya suba Y ya suba Si el albitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo Para aceptar Que ya pasó Uno más Tiene el reloj de antaño Como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, caza Dos amantes, andantes Y alguno creó Roku Raves Vistao Entre gritos y pitos Los españolitos Enormes, bajitos Hacemos por una vez Algo a la vez Tiene el reloj de antaño Como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Aunque para las uvas Hay algunos nuevos A los que ya no están echaremos de menos Y hoy si espabilamos los que estamos vivos Tiene el reloj de antaño Que en el año que viene nos regimos Uno, dos, tres y cuatro Y empieza otra vez Que la quinta es la una Y la sexta es la dos Y así El cielo De estrés Y decimos a Dios Y pedimos a Dios Que en el año que viene A ver si en vez de un millón Pueden ser dos En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el alquitrán La alfombra está Y la alfombra está Gracias Y dice Busca de mis bolsillos nuevas de otro cariño Pero se enlazo la pesta, sonrisa me delata La vial en la camisa, mi cuarta de estas chatrizas Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Me notaba maravilla Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo Fuera de mí es que me tienes Que si vengo que no voy Que si estoy que me pierdo Que si vengo que no doy Que si estoy que me pierdo Lo siento en tus manos, tus caricias me han robado Me huelo en tu boca, esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame que nos deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara Ya estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Tú no eres mi media costilla Tú no eres mi media costilla Que si vengo que no doy Que si estoy que me pierdo Que si estoy que me pierdo Que si tengo que no doy Que si estoy que me pierdo Gracias a todas y a todos por escucharnos Gracias a todas y a todos por escucharnos Malo si sé Malo si no, ni preguntes Ya no eres mi media costilla Ya no soy yo Fuera de mí es que me tienes Que si vengo que no doy Que si estoy que me pierdo Que si vengo que no doy Que si estoy que me pierdo Te dije no más Y te cagaste de risa Te dije no más Y te cagaste de risa Te dije no más Y te cagaste de risa Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De esposar un calé Tendrás a tu hombre Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero Que le engendres a él Que aquí en su fin mola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quiere ser padre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna De padre Canela Nació un niño blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises en vez de aceituna Niño al vino de luna Juancita su estampa, este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer un niño de piel? Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo al monte Con el hirió en brazos y allí le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Nos vimos tres o cuatro veces Por toda la ciudad Una noche en el bar del oro Me decidí a atacar Tú me dijiste 19 No quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco No vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso Tú contestaste, es que no Empezamos mal y yo Que creía que este era un buen plan Aquella noche fue un desastre No me comí un colín Estas son solo un par de estrechas Nos fuimos a dormir Nos fuimos a dormir Pero la fueta del destino Nos hizo repetir Los cines y un par de conciertos Empezamos a salir No sé si esa cara tan rara Que me enojo aquí Y un bien de allá Cuéntate y yo de gitana Mujer a medio termina Corazón, de lo que me acabó De enamorar Y nos metimos en el coche Mi amigo, mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso Tú contestaste, es que no Empezamos mal y yo Que creía que este era un buen plan Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Es que invierno tiene frío Quiero estar junto a ti 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 En un día de estos En que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Es decir, ido a mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo En querernos Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes Que me encantan esas cosas Que no importa Si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Quizás sí Escapando una noche De un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos Que sale mi amor Que te cuesta callarme Como de esos Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quiere Una mano el corazón Y la otra excusa Es que ni tú entendías Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes Que me encantan esas cosas Que no importa Si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor Verdadeo Es tan solo el primero Y es que empiezo A sospechar Que los demás Son solo para olvidar Son solo para olvidar Volves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Hoy quizás sí